Oiga Pastor, ¿sabe que entre nosotros no sé por quién votar mañana? Entre la VIN, Hadwey, no sé. Está fácil, hijo, está fácil. Usted está entre los amorreos y los jebuceos. ¿Qué le dicen? Mira, yo te voy a decir. Yo soy el que más sabe. Escúchame. ¿Sabes por qué te voy a pintar a vos? Por una sola razón. ¿Por qué? Porque está ahí al día con los diez, hijo. Usted sabe que eso a mí me encanta. Y al señor también. Ya. Ven, pasa mi pizarra. Ven, percuétanos. Escúchame bien, cae ese parlante pentecostal. Mira, tenemos dos caminos. Uno que conduce al bien y otro que conduce al mal. Escoge bien, dice el señor. No te voy a decir cuál es. Pero empieza con L. Con L. Mira, ahora vamos a hacer un pimponeo. Vos no necesitáis ver los debates presidenciales. Mírame a mí, te lo digo. Primero, vamos a ir con algo básico. La canasta familiar. Algo importante para Chile. Mira. 1.350 le va a salir con la VIN. ¿Qué cosa? El almuerzo del día. En cambio, con el anticristo. Que le vamos a poner 666 para diferenciarlo. 666. ¿Cuánto nos va a salir? 20.000 pesos. 20.000 pesos. ¿Qué cosa? El kilo de pan. Un kilo de pan, 20.000 pesos. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo se ha visto? Nos vamos a tener que endeudar para hacer una Santa Cena. Cada 2 o 8 meses vamos a hacerla. Pero, pastor. ¿Cuándo has visto 1.350 un almuerzo? Nunca. ¿Qué es ahí vos? Mira. Con 1.350 te alcanzan 2 completos. Unos dinámicos. Te alcanzan más una bebida. Y te alcanza hasta para 2 alcas. 2 alcas. Para el tufo. Otro punto a favor del bien. Mira. La VIN va a cumplir una función importante. La de redarguir. Ejemplo. Tú estás ahí con tu polola. No se aguantaron más las ganas. Te van a llamar. Te va a sonar el teléfono. Estás viendo una película. Pero no la estáis viendo. Tenía otras intenciones. La VIN. Aló. Hijo, no fornique. Hijo, no se le vaya a ocurrir fornicar. Yo quiero salvarte. Tu alma se te va a ir al infierno. ¿Quién la va a hacer? Nuestro candidato. En cambio, el otro candidato te va a inducir a la drogatura. Al éxtasis. A la cocaína. A la pasta base. Al neopren. Al creepy. A la sativa. Al punto rojo. A la heroína. ¿Sabes qué más? Al tabaco. Al kinder sorpresa. Vaya a terminar fumando de una pila, hijo. Te lo digo. Seguimos con la gran bestia. ¿Te gusta la cazuela? Sí. Volvígate la cazuela. ¿Sabes qué? Este va a cambiar el plato típico. ¿Por qué? Por una arepa. Por una cachapa. No. Y ni hablar de la ley de los medios. ¿Sabes lo que dice la ley de los medios? Que los evangélicos, específicamente los evangélicos, no vamos a poder transmitir. Se acabaron las transmisiones vivos. Se nos acabaron las transmisiones. Eso es lo que quiere. Este nos va a perseguir. Este nos quiere perseguir. De hecho, nos va a hacer a todos abortar. A todos. Tanto hombres como mujeres. A todos nos va a hacer abortar. Pastor, entonces usted con todo este antecedente, supongo que va a votar por la misma. No. Por ninguno. Yo voy a votar nulo, hijo. Nulo. ¿Sabes por qué no? Este no. Porque es Perkin. Yo no soy Perkin. A mí no me representan los Perkins. Yo no soy Perkins de nadie. Este no. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nos va a salir carísima, hijo. ¿Ya? Yo estoy esperando al Mesías. Al emperador. Al Hitler. Este. Este no es el símbolo. Este no esажд es trem cafeteria. Este no es independiente. Este no es важно. Este no es personal. Oye, que es именно aquí.